Probablemente el nombre de Lech Walesa o como se pronuncia en polaco Lech Walesa le resulte poco común a las personas más jóvenes pero es muy importante recordarlo entre otras cosas porque es uno de los pocos grandes héroes de la Europa Central o Europa del Este que marcó la gran victoria contra el comunismo soviético y que todavía está vivo otros grandes combatientes comenzando por el Papa San Juan Pablo II también polaco y muy amigo de Lech Walesa ya no están vivos Baclav Havel por ejemplo de la entonces Checoslovaquia tampoco Ronald Reagan o Margaret Thatcher que desde el occidente con sus propias perspectivas también cumplieron un papel en la caída de la Unión Soviética y hay que reconocer el papel del mismo Mikhail Gorbachev que a diferencia de las anteriores autoridades soviéticas entendió que el proyecto soviético ya era inviable y permitió una transición pacífica que pudo haber sido violenta pero me gusta mencionar a Lech Walesa en primer lugar porque sigue vivo, tiene 80 años pero sigue siendo una máquina de guerra y recientemente visitó los Estados Unidos Lech Walesa en su visita a Estados Unidos, su visita reciente, este 2024 tuvo un encuentro muy interesante porque fue invitado por el Museo de las Víctimas del Comunismo es un museo relativamente reciente y lo invitaron a hablar de las víctimas del comunismo y de su movimiento, el movimiento Solidaridad para lo que no están familiarizados cuando la crisis soviética estaba ocurriendo pero 10 años antes de que llegara la independencia y la democratización de los países que estaban bajo la cortina de hierro los trabajadores de los astilleros del Gdansk en el norte de Polonia crearon el primer movimiento sindical independiente en todos los países del bloque dominado por la Unión Soviética toda la llamada cortina de hierro, esto fue en 1980 por supuesto el comunismo era favorable a la creación de sindicatos pero en países capitalistas en los países socialistas, en los países comunistas los sindicatos eran los primeros en estar al costado del gobierno entonces ser líder del sindicato de trabajadores entre comillas era básicamente una función gubernamental que le ponía sello lo único que hacía era ponerle sello a las decisiones del gobierno nunca defendían el interés de los trabajadores, jamás porque obviamente como todo era propiedad del estado era ir contra el estado, ir contra el estado era ir contra el comunismo ir contra el comunismo, ir contra la Unión Soviética y las pequeñas revueltas que se habían dado anteriormente en la famosa primavera de Praga por ejemplo o en Hungría, en Budapest fueron brutal y sanguinariamente aplastadas por los tanques rusos entonces cuando surgió este movimiento solidaridad que era un movimiento auténticamente independiente de trabajadores de los astilleros del Dansk que paralizaron una de las actividades más rentables del gobierno comunista polaco esto fue literalmente sorprendente y lo único que se esperaba es que como las anteriores pequeñas intenciones o esfuerzos pequeños esfuerzos de independencia que se habían dado en los países de la órbita soviética también estas fueran aplastadas por la Unión Soviética por Rusia y sin embargo el hecho de que el Papa fuera polaco hizo que la Unión Soviética dudara muchísimo en invadir y esto le diera tiempo y le diera valentía al movimiento solidaridad y le diera capacidad de acción el movimiento solidaridad fue un movimiento profundamente católico las protestas de los trabajadores eran paralizar los astilleros de rodillas rezando el rosario en medio de la lluvia pero acá estamos hablando no de esas manifestaciones que ahora vemos de varones rezando el rosario que son muy edificantes que son cientos acá estamos hablando de miles de trabajadores varios miles de trabajadores de rodillas en su uniforme azul de trabajo manual y cuando los rusos amenazaron con invadir se dice, esto nunca ha sido confirmado de manera pública pero en la biografía que escribe George Weigel sobre el Papa San Juan Pablo II dice que Juan Pablo II dejó muy en claro que si es que Rusia invadía Polonia a raíz de este movimiento de derechos de los trabajadores no era un movimiento independentista era un movimiento que pedía que se les pagara más a los trabajadores porque en el supuesto paraíso socialista estaban viviendo en condiciones que eran insostenibles y es porque la Unión Soviética cada vez podía mandar menos dinero a los países de la órbita soviética el Papa había ascendido en 1978 Juan Pablo II y en 1979 después de su primera visita que fue a México como ustedes recordarán visitó Polonia y eso simplemente sacudió creó la ocasión para este movimiento de lechualeza algunos sacerdotes vinculados con el movimiento fueron asesinados como saben ustedes la Unión Soviética intentó asesinar a San Juan Pablo II una vez que sepamos Lechualeza ahora que visitó Estados Unidos a sus 80 años dice que él cree que hubo por lo menos unos 10 intentos para asesinarlo a él y para asesinar a San Juan Pablo II y el gobierno polaco ordenó una ley marcial que prohibió el movimiento solidaridad curioso ¿no? una ley marcial en un país comunista contra un sindicato los comunistas estarían chillando en cualquier parte del mundo si es que un sindicato es prohibido pero no en Polonia en el 82 lo meten a la cárcel en 1983 le conceden el premio Nobel de la paz con lo cual la presión internacional aumenta se lo conceden a Gualeza y finalmente Polonia logra convocar a las primeras elecciones libres en 1989 dos años antes que cualquiera de los otros países y se convierte el primer país del pacto de Varsovia o sea de la cortina de hierro en tener un gobierno democrático ¿quién es elegido presidente? Lechualeza y Valesa tuvo la difícil decisión de comenzar a democratizar las instituciones y sobre todo comenzar a privatizar instituciones que porque eran gobernadas por el Estado eran tremendamente incompetentes en la Unión Soviética y en Polonia se hacía una broma que era que cuando alguien iba a ponerse en cola para poder comprar un automóvil pésimos automóviles hechos en Polonia y en Rusia había que esperar 10 años y entonces se cuenta un chiste de esa época donde se le decía ya muy bien compañero usted se ha anotado para recibir un automóvil ha hecho su depósito entonces en 10 años usted va a recibir el automóvil y que el trabajador pregunta disculpe pero el automóvil va a venir en la mañana yo tengo que venir a recogerlo en la mañana o en la tarde dentro de 10 años el funcionario, el burócrata dice pero si es dentro de 10 años ¿qué le importa? no, lo que pasa es que el plomero el fontanero o gasfitero ha quedado de venir dentro de 10 años por la tarde para hacer broma de la ineficiencia tremenda de las instituciones gobernadas solamente por el Estado y sin incentivos pero lo interesante del discurso de Waleza este año a sus 80 años y todavía con mucha salud fue precisamente de hablar no de la superioridad del sistema capitalista en sí mismo sino de la tremenda superioridad del sistema basado en valores espirituales versus un sistema que había rechazado los valores espirituales que creía que el alma humana era irrelevante y esto es muy interesante porque cuando se piensa en Europa y en la victoria de Occidente sobre el comunismo se piensa mucho en la economía de mercado y la economía de mercado tuvo algo que ver el mismo San Juan Pablo II lo reconoció en centésimos anus cuando dijo en centésimos anus en este documento de doctrina social de la iglesia que está visto que el mercado es un sistema más competente para resolver muchas necesidades materiales humanas no dijo es el sistema perfecto como creen los libertarios pero es un sistema mejor que el sistema controlado y esto lo sigue demostrando la historia pero no todos los valores escribía San Juan Pablo II pueden ser liberados entre comillas al mercado esos valores en realidad son los valores de saber que lo primordial es la dimensión espiritual la expaleza por los cambios que produjo y por lo que significó de incomodidad de pasar de un estado donde la escasez estaba garantizada para abrir las puertas a un mercado donde era posible la abundancia pero también la desigualdad pagó el precio y no fue reelegido presidente y nunca más fue reelegido pero poco a poco con el paso del tiempo se vio que las decisiones que él tomó fueron las que permitieron que Polonia se convirtiera en lo que es hoy que es el país más próspero de toda la Europa oriental y la antigua cortina de hierro y es la razón por la cual la ha podido recibir como refugiados a casi un millón de ucranianos que son vecinos a pesar de que hablan un idioma completamente distinto pero ha tenido esta capacidad de recepción por el bienestar económico no es un país perfecto pero es uno de los países donde existe un balance todavía entre valores religiosos y desarrollo económico que en muchos países de Europa incluyendo ex países soviéticos este equilibrio por ejemplo en Eslovakia en la República Checa ha desaparecido y es importante ver como para igualeza lo más importante sigue siendo la fe y sigue siendo no solamente la fe sino el respeto de la fe o sea como es extremamente importante que la fe sea respetada como derecho incluso para los que tienen una fe distinta a la fe dominante o para los que no tienen fe y como si llegan al poder personas que no tienen fe tienen que reconocer no solamente el derecho de las personas de fe a tenerla porque todo el mundo dice que la defiende sino a que esa fe tenga un lugar en el espacio público una persona que no es católica es metodista que asistió a esta conferencia de Lechbauer en Washington D.C. yo no pude estoy comentando un poco lo que este amigo comentó dice Lechbauer al hablar de esta importancia dejó a la gente muy aturdida porque muchos de los norteamericanos que estaban ahí estaban esperando un gran elogio digamos de básicamente el capitalismo y en cambio hizo un elogio de la libertad de espíritu y como él estaba muy preocupado por Estados Unidos por las consecuencias del materialismo y del temor que le daba de cómo hoy en día el problema de la Rusia de Putin por ejemplo o de los Estados Unidos no estaba en que pudieran ser abiertos al capitalismo o a las reformas solamente democráticas es que esas reformas no eran posibles si no había una verdadera revaloración de las dimensiones más importantes desde la persona que son las dimensiones espirituales no son las únicas no significa caer en el espiritualismo pero son las primordiales porque el deseo de la libertad no es un deseo material es un deseo que nace de haber sido creados por Dios y cuando la gente en esta conferencia reaccionó positivamente sorprendida le dijeron oye ¿qué es lo que podemos hacer? y Luke Valesa primero bromeó invítenme de nuevo porque me gusta venir a Washington DC e invítenme pronto porque ya tengo 80 años pero la lección más importante que dejó es pero sobre todo recuerden la primacía de los valores espirituales y sobrenaturales esas son las que constituyen la base de la libertad y del futuro de un pueblo que tengas un buen día de reforma de la libertad y de機種 y del futuro que se haya CU C E C C C C CC por Antarctica Films Argentina